Atrepezo y raza, aquí andamos de nuevo a cuenta sus amigos del Grupo Gasual Por aquí bajo las cámaras de mi compa Eligo Pro Para que estén pendientes de todas las redes sociales Sus amigos del Grupo Gasual Para la racita de los rachos vamos a ponernos a zapatear Se viene el coyote compaduy, dice Sorpresa llevó el coyote, sorpresa llevó el coyote cuando llegó el gallinero Créerlo hace mis joyas, créerlo hace mis joyas que no yo llegué primero Sorpresa llevó el coyote En una gallina va, en una gallina va Del reino a Tamaulipas, del reino a Tamaulipas Soy puro Tamaulipas, soy puro Tamaulipas Créerlo hermano del Berúa, del reino a Tamaulipas A ver el presidente de los rachos vamos a ponernos a zapateaditos por aquí Grupo Gasual En vivo, pariente Bajo mis compas, bajo las cámaras de mi compa Eligo Pro Pariente Se llama el redoblado compaduy, dice Amigos de Grupo Gasual 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 Con los casuales Se baila con sabor A la racita de la tiraja donde te quedas A la racita de Chupadero Somario A los venidos tirados de los lomboñaditos bonitos, primo Que se haga el traconazo de sed A la racita de Santiago Papastiano A la racita de Santiago Papastiano A la raza de Rodeo A la raza de Tepehuanes A la raza de Villonióvera A la racita de Carranza El grupo que sale en vivo, primo Hacenla bonitos ya ¡Gracias!